Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos nuevamente a la casa de perfumería de Shiseido y digo nuevamente porque ya el año pasado nos presentaron el perfume Ginza Tokyo pues en esta ocasión tenemos el Ginza Tokyo eau de Parfum Murasaki, Ginza Murasaki, ahí lo tenemos bueno voy a quitar esta parte del plastiquito que solamente me faltaba ahí y bueno os enseño que es uno de Parfum Murasaki, te pone aquí y está en tamaño de 30 mililitros en este año 2022 nos presentan esta versión en una presentación super fucsia que podemos ver aquí apenas le han puesto una línea negra, lo bueno es que el color fucsia junto al color negro hace que resalte muchísimo me llama la atención que justo este año están presentando una cantidad de perfumes en estas tonalidades muy potentes, muy llamativas a la vista cuando nos vamos a la botella nos vamos a encontrar la misma presentación de perfume en la que vemos esta especie de daga o algo parecido aquí clavado en el perfume que oye llama la atención, me gusta esa presentación, esto está metido ahí en el perfume y también han puesto tinte de color fucsia a lo que es el propio perfume, bien que nos toca, vamos a leer las notas y lo comentamos perfume del año 2022 de la familia floral frutal con notas de salida de granada, manzana y violeta, notas de corazón, glicinia, fresia y jazmín y notas de fondo, cachmir, madera de cachmir y sándalo, bien nos vamos a encontrar con uno de parfum que viene a durar bastante tiempo pero atención porque tiene una, sobre todo la mayor parte del tiempo es suave lo adelanto de acuerdo, porque sé que hay personas que les encantan los perfumes que duran mucho, pero no olvidéis que este va a ser suave bien, si perfectamente te puede durar tus 7 horas por ahí, en el primer momento en el que te lo pones te da una sensación de alto, intensidad alta sale con una intensidad frutal, además jugosa, muy viva, muy rica que parece intensidad alta pero cuidado porque esa intensidad alta en torno a los 45 minutos no llega a una hora vas a notar que esto se empieza a hacer suave, se empieza a hacer suave tendremos como una horita después de esos 45 minutos en intensidad media pero es momentáneo se percibe, lo vas a sentir bien pero a partir de esa hora y algo, ya el perfume se empieza a volver suave volvemos a lo mismo, tenemos un tipo de perfumería al máximo estilo asiático en el que aunque en principio lo vamos a notar con más bastante mejor intensidad pero termina siendo un perfume suave en la mayor parte de su duración de acuerdo hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque es el estilo de este tipo de perfumería de acuerdo perfume al estilo suave en esta ocasión ¿a qué huele este nuevo Ginza Murasaki? pues primero y lo que más me gusta es esa salida frutal que nos presenta el perfume una granada que sobre todo viene muy jugosa un poquitito ácida que ese toque ácido hace muy bien de nexo de unión con el toque de manzana también es como un toque de manzana un poquito verde un poquito ácida pero esa jugosidad y esa acidez hace que este conjunto de frutas se unan y junten casi como un aroma de manzana verde junto con ese jugoso aroma de la granada fresco un poquito ácido lo primero que nos llega es esto pero efectivamente pronto vamos a entrar en ese juego floral y sobre todo cuando el aroma empieza a suavizarse sí que es verdad que yo en este perfume os digo que está por encima la parte frutal y luego por debajo el acompañamiento floral pero cuando llegamos al acompañamiento floral esos toques florales que rodean esa jugosidad frutal ligero dulzor frutal pero sin excederse nos vamos a encontrar un juego floral que lo bonito que tiene es que notas que los aromas son un poquito fuera de esas composiciones florales que solemos sentir creo que aquí tanto la glicinia como la fresa la fresia perdón son dos aromas muy importantes en el perfume que son precisamente ese aroma como una composición floral distinta no es como otros perfumes que hemos visto a lo largo de todo el año que siempre vemos rosas, peonías, flores blancas que ya las conocemos mucho no, aquí te vas a dar cuenta que está este conjunto de flores que va a acompañar la parte floral frutal va a ser realmente algo que le va a dar otra vida otras tonalidades y entonces aunque tenemos ese aroma que podemos encontrar en otros perfumes de la granada o incluso la manzana la composición floral que le une a estas frutas hace que sea un aroma que en esa sensación olfativa lo vas a notar distinto, especial, muy rico por supuesto delicado, bonito ligeramente elegante pero dentro de esa elegancia viene a ser un perfume que lo podrías usar en cualquier momento bonito, bonito ese tipo de perfumes bonitos, delicados sí, efectivamente aparte de esa composición aromática tenéis que tener en cuenta siempre esa intensidad de perfume este tipo de aromas es sin duda para aquellos que os gustan los perfumes más suaves que aunque al inicio lo notéis con mayor intensidad no os preocupéis porque esto va disminuyendo ¿vale? bien conclusiones de este perfume y no os preocupéis porque os haré una comparación con la versión anterior perfume femenino unisex totalmente femenino es un aroma que en esta composición floral frutal tú lo ves muy muy de mujer a mí no me cabe duda luego por supuesto cada uno que lo pruebe y decida tenemos también pues esa época del año yo esto lo veo súper primaveral primavera-verano por supuesto pero creo que este tipo de aroma con esta entrada tan floral va a ser maravilloso ya para en cuanto empiecen los días de buen tiempo esa primavera creo esa parte floral del año creo que va a ser excesivamente magnífico y luego por supuesto verano con este frescor frutal creo que van a ser completamente delicioso para esa época del año edades todas efectivamente aunque nos encontramos cierta composición floral creo que como nos encontramos un poquito más altas la parte frutal hace que sea un perfume muy rico muy delicioso para todas las edades incluso adolescentes niña tal vez un poquito menos pero las chicas adolescentes de casa ya empezarán a disfrutarlo veinteañeras maravilloso y de ahí en adelante nunca hay límites así que muy rico interesante desde luego a mí en mi opinión me gusta mucho más esta segunda versión en la que predominan las notas frutales en las que son frutas que a mí me gustan mucho me dan como mucha vida y también diría que esa parte de la granada que es muy jugosa muy rica aún siendo también un fruto rojo antioxidante pero que viene a jugar otro papel distinto a los frutos rojos que hemos visto en años o en temporadas anteriores así que creo que es un buen trabajo si es verdad que a mí me placería más si fuera o tuviera mayor intensidad pero si se ha ido no sería así se ha ido si no tuviera siempre ese aire ese estilo un poquito oriental así que amores ya lo sabéis prontito la comparación y si habéis probado este perfume me encantaría que me contéis que os parece que ya lo sabes que tu opinión es muy importante muchos besos a todos gracias por dedicarme a vuestro tiempo hasta pronto